Muchas gracias, buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida los principales hechos policiales ocurridos durante la noche en Tegucigalpa y alrededores. Mediante fuertes allanamientos ejecutados por agentes asignados al 5º Batallón de la Policía Militar se logró anoche el decomiso de armas, supuestas drogas y dinero en efectivo en la colonia Flor del Campo de Comayagüela. El trabajo de las autoridades fue ejecutado con el apoyo de agentes asignados a la Unidad de Información e Investigación Criminal de la Institución Armada. En la operación se logró ubicar una cuartería del sector 3 de la colonia Flor del Campo en esta capital donde se encontró dos armas de fuego, entre ellas una de uso exclusivo de la Policía Nacional. Además, en el interior del inmueble se halló supuesta droga y dinero en efectivo de acuerdo a lo informado por las autoridades. En la acción policial no se logró la captura de ningún ciudadano ya que los sospechosos fueron alertados a tiempo al percatarse del fuerte desplazamiento de los agentes según inteligencia de la Policía Militar. Vecinos de la colonia Mérida y Flores, en la parte alta de Comayagüela solicitan a las autoridades de la Alcaldía Capitalina les habilitan una calle que fue dejada en el abandono después de un proyecto de cunetas realizado en la zona. O sea, no hay paso para ningún lado de acá y la verdad que nosotros estamos mal así y no podemos comprar agua porque aquí no tenemos agua potable y entonces sería bueno que el alcalde nos venga a arreglar acá y que no se olvide porque aquí la presidenta del patronato ni conoce este sector de acá que es la señora Adele, ella nunca ha bajado para hacer algo pues o sea, solo la parte donde ella vive y todas las zonas y es bueno pues que nos vengan a ayudar que vengan a hacer evaluación, arreglen y nos hagan la calle perfecto porque el agua se viene por la mera calle. Y después de un trabajo completo prometido por las autoridades edilicias en aquella fecha, todo quedó en el olvido. Los humildes pobladores miran el problema con mayor preocupación al no tener acceso a los cuerpos de asistencia en caso de incendios tal como ya le ocurrió a Sandra Filena Flores que perdió su casa hace unos días. Que me ayuden con mi casa porque quedé en la calle quedé completamente en la calle y ahí en mi casa crecí mis hijos y eso es lo que más me duele. ¿Y ahora cómo está haciendo usted señora? Ahorita estoy arrimada, yo no me sigo aquí donde Alicia, ahí estoy arrimada pero sí necesito mi casa porque fui a la alcaldía el martes y lo que me dijeron que armara que comprar unos palos pero realmente de que yo no tengo si yo tuviera, yo la hubiera hecho pero no tengo. Una relativa calma se vivió durante la noche de ayer y la madrugada de hoy en la emergencia quirúrgica del Hospital Escuela Universitario al reportarse una baja incidencia de hechos violentos en la vía pública. Los familiares de pacientes internos permanecían en las afueras del principal centro asistencial vigilantes y a la espera de obtener respuestas positivas de sus seres queridos. De igual manera se reportó el ingreso de un ciudadano que sufrió una herida en su mano provocada por las quirlas de un envase de vidrio en el sector del barrio Guanacaste de acuerdo a lo informado por el personal médico en turno. Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión con el apoyo de otros cuerpos de seguridad del Estado lograron anoche la captura de dos menores supuestos miembros de una pandilla en la carretera del norte a la altura del Valle de Amarateca. Ambos detenidos con edades entre los 16 años conocidos como el Hueso y el Franklin fueron sorprendidos en poder de un arma de fuego tipo pistola calibre 40. El trabajo de las autoridades se ejecutó mediante una operación combinada e integrada por un equipo de agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión miembros de la Policía Nacional Preventiva Policía Tigres y miembros del Ejército. La medianoche de ayer ambos capturados fueron conducidos a las celdas de la Dirección Policial de Investigación donde permanecían esta madrugada. acusados por suponer los responsables del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos en las próximas horas serán remitidos al juzgado de la niñez.